La mayoría de nuestros pacientes, por desgracia, presentan síntomas cuando ya la patología está muy avanzada. Muchos de ellos presentan dificultad respiratoria, dolor de pecho, que se conoce como angina casi siempre, y presentan mucha otra sintomatología que nos avisa de que el corazoncito está falto de oxígeno. Muchos presentan arritmias, presentan dolor, como te había comentado, y algunos dolores atípicos que pueden ser de extremidades, de cuello, de la parte posterior del tórax. ¡Gracias!